Ahí está, señores. En instante llega Donald Trump a la Argentina. El presidente de los Estados Unidos. Es inminente la llegada aquí a Buenos Aires de Donald Trump. Lo escucharon recién al canciller Jorge Forí diciendo, ya veo luces, las estamos viendo nosotros. Ahora también, este móvil, por supuesto, es en vivo, con toda la cobertura de Todo Noticias, como todo el día. Vamos a estar esta noche también en este programa especial. No solamente con la llegada de Trump, con el arribo, con el aterrizaje del avión de la presidencia de los Estados Unidos, sino también todo el recorrido de Trump, desde Ezeiza hasta su hotel y luego también el arribo al hotel. Así que tenemos este programa especial para el día de hoy para todos ustedes. Selección Argentina de analistas. Hemos traído el día de hoy al programa. Está obviamente Pepe Gil Vidal aquí con nosotros, experto internacional de Todo Noticias. Nos va a ayudar un poco, va a ser nuestro yerpa. Esta palabra que está tan de moda el día de hoy para entender un poco lo que está pasando con el G20. Está, por supuesto, otro amigo de la casa, Sergio Berenstein, aquí analista político. Ha venido varias veces al programa. Marcelo Cantelmi, jefe de internacionales del diario Clarín, profesor de periodistas y un experto también en temas internacionales. Y el honor de tener a Diego Gellar, embajador en China, que hace segundos nada más estaba recibiendo a Xi Jinping en el aeropuerto. Así como recién Jorge Forí conversaba con Nico porque lo recibe Donald Trump, aquí Diego Berenstein, que lo veían recién, acaba de recibir y se vino directo. Le agradecemos mucho a Diego por la deferencia. Se vino directo desde el aeropuerto aquí al programa para conversar de todo lo que está pasando con el G20. Pero además, por supuesto, información propia. Santi y el secreto de Macri y de Trump. ¿Qué tal, Diego? En algunas horas se van a encontrar Mauricio Macri y Donald Trump para la bilateral tan esperada. Pero hace muchos años, en Nueva York, hubo negocios que compartieron. Mauricio Macri, Donald Trump y Franco Macri. Te voy a recordar esa historia con mucho detalle de color. Muy bien. ¿Y qué va a dejar el G20 para la Argentina a nivel económico, Marce? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Vamos a resaltar punto por punto lo que el gobierno espera que económicamente deje esta cumbre. Porque en materia económica esta cumbre es clave y quizás ya podamos hablar de financiamiento para Argentina. Muy bien. En un ratito, eh. Todos los invitados, toda la información y eso que ven ahí es en vivo. En segundos llega Donald Trump. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien. Pepe, gracias por estar acá, eh. Nuestro experto del canal. Un abrazo. Nuestro Sherpa, como decía, un poco en broma, un poco en serio hace un ratito. Contanos, inminente llegada Donald Trump. Acá lo estamos viendo, todas las motos, todos los autos, un operativo descomunal. ¿Qué significa la llegada de Donald Trump? Déjame ahí, déjame el aeropuerto. ¿Qué significa la llegada de Donald Trump a la Argentina? Significa que tiene dos frentes abiertos inmediatamente. El primero, como bien decías, y además nuestros compañeros anticipaban, hay un frente nacional que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con el dinero que se va a poner en obras de infraestructura, con una cantidad de cuestiones políticas que tienen que debatir. Y con un frente externo muy abierto, muy abierto, muy picante, muy caliente, que se discutió incluso a bordo del Air Force One. Y que tiene que ver con temas tan calientes como la situación entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Por eso Trump, desde el avión y por Twitter, suspende la reunión con Putin. Vos sabés que hoy, para el mediodía, un poquito antes aproximadamente, el Kremlin estaba confirmando la reunión para el día 1 de diciembre al mediodía. Incluso se tocaba la agenda cuál iba a ser, temas que tienen que ver con lo bilateral, temas que tenían que ver con el desarme, y con cuestiones que dicen convenían a nuestras naciones, pero también al mundo. Sin embargo, Trump no estaba tan convencido. Mirá, tuvo una reunión de último momento con el secretario de Estado, con Mike Pompeo y con dos altos asesores de la Casa Blanca. Él ya iba meneando en la cabeza la idea de que muy posiblemente esta cumbre no pudiera desarrollarse. Hasta que finalmente subió a bordo del Air Force One. Allí dijo, tengo todavía que leer un informe para tomar esta decisión. Entonces allí fue cuando decidió que no era el momento, que no estaban dadas las condiciones. Muy bien, y esto puede tener una repercusión aquí en la cumbre directamente, puede generar alguna rispidez entre estos dos líderes mundiales. Recordemos que Argentina obviamente está expectante y como organizador quiere que salga todo bien, que no haya ningún problema. A ver, me parece que hay tres puntos que son muy críticos. Este es uno, el no encuentro con Putin es el primero. El segundo, el de la reunión va a tener una cena con Xi Jinping, precisamente por las cuestiones de comercio. ¿Sabés que hay mucho enojo en el entorno de Trump con Xi Jinping y con su comitiva? Porque dicen que lo que van a hacer empeora todavía la situación mucho más y ya le quieren poner más aranceles. Y el otro punto es una pregunta. ¿Se encuentra o no con el príncipe heredero saudí? Esa es una gran pregunta. Fue el primero en llegar el príncipe, el más incómodo de los líderes que han llegado aquí a Buenos Aires. Te doy un anticipo. En la agenda no está. ¿Eso quiere decir que no se va a reunir? Te dejo el signo de pregunta. Muy bien, lo deja pendiente acá, Pepe. Quiero aprovechar que lo mencionabas a Xi Jinping, justamente lo estamos viendo ahí a Diego Velar, embajador argentino en China, que hace instantes, Diego, buenas noches, gracias por venir, recibía usted a Xi Jinping aquí en Ezeiza. ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué significa tener a Xi Jinping en la Argentina? Bueno, yo creo que es una visita muy importante, es la única visita de Estado. El resto son huéspedes oficiales que vienen a una reunión multilateral. ¿Nos explica brevemente esa diferencia? ¿Por qué hay unos que son visitas de Estado y qué significa y por qué el otro no? Bueno, el caso de esta visita de Estado estaba así, invitado por el presidente Macri cuando visitó en mayo del 2017 Beijing. Como visita de Estado. El presidente Xi Jinping aceptó la visita de Estado, entonces se suman dos visitas, una como huésped de la Argentina, una reunión multilateral que es la del G20 y el día 2 de diciembre, el domingo, empieza oficialmente la visita de Estado. Es una visita especial porque tiene un tratamiento protocolar diferente, porque se va a encontrar con los máximos dirigentes de los tres poderes, tiene un ritual diferente. La visita de Estado es la visita de más alta jerarquía en términos de las distintas categorías de visitas internacionales posibles. Le pregunto, estaba viendo una encuesta que habían hecho, bueno, Alesio, Ariel, Berenstein, aquí con Sergio en un ratito, podremos compartir algunos resultados más. Pero había algo que me parecía interesante, la gente tiene muy claro que en orden de importancia viene Estados Unidos, o por lo menos así lo percibe la sociedad argentina, luego China justamente, y en un tercer lugar, un poquito más relegado, Vladimir Putin con Rusia. ¿A qué viene Xi Jinping a la Argentina? ¿Se va a reunir con Mauricio Macri? ¿Es una de las bilaterales que tiene Macri? ¿Qué van a conversar? De lo que se pueda saber, por supuesto, dice el embajador. El domingo es la visita de Estado. Tenemos aproximadamente 32, 33 acuerdos. Algunos se firmaron en las últimas dos semanas, dos semanas, otros se van a firmar 8, 9 el mismo domingo. Abarca todas las áreas que uno pueda realmente imaginar, porque van desde el swap, este crédito entre bancos centrales, ya tenemos 10 mil millones, y se suman 8.500 millones de dólares más. Hay acuerdos de aperturas de mercado, muy importante. Yo diría que de aquí a fin de año vamos a tener todos los conflictos de apertura de mercado resueltas. Carnes bobinas, que ya la tenemos resuelta. ¿De aquí a fin de año desde el que viene? A este fin de año vamos a tener... ¿A este fin de año? Sí, ya resolvimos carne. ¿Y eso en plata qué significa? Tradúzcamelo en dinero. Bueno, esto tiene una proyección, son mercados nuevos que no se han desarrollado. Entonces uno puede decir cuánto puede valer esto. Yo diría que como mínimo son 1.500 millones de dólares suplementarios de exportaciones. Hay un compromiso de SinoGrain, que es la compradora oficial de soja y de aceite de soja, de duplicar las compras de este año, el año que viene. Eso representa 1.500 millones de dólares adicionales. Hay inversiones muy importantes. Se firmó hoy al mediodía el contrato comercial por la línea de San Martín, de ferrocarril. Eso es una inversión de 1.100 millones de dólares. Se han realizado una compra muy importante de empresas de energía térmica en 2.000 millones de dólares. Otra compra con fusión de otra empresa por 350 millones de energía solar. Hay una extensión de los 300 megas que ya se están terminando en Jujuy, la planta solar más importante de América Latina, y se va a duplicar esa importantísima posibilidad de una planta solar. O sea, hay múltiples negocios posibles ahí desarrollándose con China. Estamos viendo, perdón, Diego, que lo interrumpa. Va a ser así un poco este programa, un poco desprolijo, porque estamos en vivo permanentemente prestando atención. Y lo tenemos a Pepe también para que nos ayude a lo que va ocurriendo. Recién veíamos movimiento ahí en la pista. En instantes nada más llega Donald Trump aquí a Ezeis en el Air Force One, como nos decía Pepe recién. Así que estamos en vivo, por supuesto, en la llegada, en el aterrizaje, y todo el recorrido por la ciudad de Buenos Aires también. Marcelo Cantelmi, buenas noches. ¿Cómo te va? Jefe internacional desde Clarín, gracias por venir. ¿Qué tiene que ocurrir en este G20 para que la Argentina lo pueda considerar un éxito? ¿Qué está buscando la Argentina de este G20? ¿Qué está buscando Macri de este G20? Si la reunión culmina con una declaración, aunque sea menor, sin demasiadas precisiones, ya va a ser un éxito. Pero el hecho de que se haga en Buenos Aires es un éxito. Hay que poner aparte los incidentes, que puede haber siempre incidentes en estas reuniones. Mañana hay una marcha en la que pueda haber incidentes. Eso no marca el éxito, claro. Ha habido incidentes en Canadá, incidentes en Hamburgo, lo recordamos todos. Eso no marca el éxito o el fracaso. El éxito o el fracaso se mide a partir de si logra algún tipo de consenso. Venimos de una situación difícil. La reunión de la PEC del Asia-Pacífico, de hace muy poquitos días, apenas una semana y media, terminó por primera vez en casi 30 años sin una declaración, marcando esta confrontación comercial que hay entre Estados Unidos y China. La gran novedad en Buenos Aires es que Buenos Aires está relevando a Washington, y eso realmente es un dato muy importante en esta reunión del sábado, que en mi opinión es la bilateral más importante que tenemos enfrente, que es entre Donald Trump y Xi Jinping y los gabinetes de los dos presidentes, donde va a salir una tregua en la guerra comercial, vas a ver cómo van a subir las bolsas la semana que viene por eso, porque esta guerra comercial realmente es muy dañina, la reunión la pidió a Estados Unidos, y seguramente China va a hacer concesiones, que se adelantó Xi Jinping en Madrid, en el Parlamento, a favor de lo que plantea Estados Unidos, dejándolo en algún sentido ganar, para poder aliviar la tensión que a China para nada le conviene, y tampoco a Estados Unidos. Ahora te quiero preguntar, Marcelo, en un ratito quiero que me contestes cuáles son los peligros que puede salir mal en este G20, qué puede pasar si Trump y Putin no se juntan y sube la tensión, que ya se generó con esta suspensión de la reunión que nos contaba Pepe, en un rato desarrollamos eso. Sergio, gracias por venir, buenas noches también, analista político, experto también en lo que tiene que ver con la política internacional, vivís mucho tiempo el año en Estados Unidos, políticamente, en lo doméstico, ¿qué significa esta cumbre para Macri? Es un alivio, el presidente venía experimentando el desgaste, una gran crisis que venía... Ahí está, perdóname, perdóname, Sergio, porque ahí está aterrizando Donald Trump, Pepe, ayúdame si tenés la información. Sí, exactamente, ese es el avión. Este es el avión for one. Sí, sí, ahí está, se ve la bandera de los Estados Unidos claramente en la parte trasera, finalmente aterrizó y aparentemente sin novedad el presidente de los Estados Unidos, las características de este avión. Además, vemos, fíjate que todo el día hubo mucho movimiento en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sin embargo, desde hace largos minutos yo estaba mirando la imagen, nunca hubo tanto desarrollo, nunca hubo tanta gente, nunca hubo tanta seguridad como en este momento. Esto que estamos viendo, Pepe, es a lo que hace referencia. Fíjate ahí, las cámaras, estamos en vivo en este momento, cientos de personas allí esperando lo que acaba de ocurrir. En este momento ya estamos, entrada la noche, 22 y 13 en este momento en la República Argentina, acaba de aterrizar Donald Trump y vamos a ver una escena similar a la que vimos con los otros mandatarios, pero claro, estamos hablando del mandatario, por lo menos según la encuesta que me mostraba Sergio Bernstein hace un ratito y la percepción general el más importante de todos, ¿verdad? Exactamente, es el presidente de la primera potencia del mundo, lo va a recibir, bueno, lo adelantaba con nuestros compañeros de TN Central, el canciller Jorge Furí. ¿Por qué no va a estar Macri? Porque debería a esta hora, según creo, estar cenando con Justin Trudeau, con el primer ministro de Canadá. Está cenando, Marcelo me dice que sí. Confirman Cantelmi y Fioriti, así que no hay ninguna duda. Perfecto, el segundo punto, la vicepresidenta Michetti no puede porque creo que está viajando a la Asunción de AMLO, de López Obrador, en México. Así que va a ser el canciller Furí el que esté allí, al pie del avión para recibirlo, y fíjate cómo se pone en marcha todo un operativo que es gigantesco. Decime, de las imágenes que viste todo el día, ¿este despliegue lo viste en algún momento del día? No, por supuesto que no. Y mirá que llegaron mandatarios importantes, entre ellos el de China, nada más. Bueno, recién veíamos hace, hará cuánto, una hora y media, dos horas, arribó Xi Jinping con Diego Velar, que está aquí con nosotros, que lo recibía, y había, por supuesto, despliegue, también se trata de un mandatario muy importante, es de alguna manera el segundo en importancia luego de Trump, y sin embargo esto que estamos viendo es muy impactante. ¿Con quién llega Trump? Porque se habló mucho de la delegación de Donald Trump, se habló mucho de este auto, de la bestia, que lo habíamos conocido en su momento con Obama, ahora son más. Son dos, siempre tienen uno como boceñuelo, para que no se sepa exactamente cuáles van a ser los movimientos, lo mismo que el avión, ese que llega, es uno de ellos, es el del presidente de los Estados Unidos, pero son dos los que vienen también. Se sabe que ya están aquí, y fíjate que todo esto es lo que se ve, lo que no se ve en materia de seguridad es tanto o más importante, no solamente por agentes del servicio secreto, tanto del exterior como locales, sino que, sí, exactamente, esta es la imagen en vivo. Ahí está, esto es en vivo, estamos viendo a Emilio Monzó, Emilio Monzó y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Sí, Alejandro Finocchiaro están allí esperando a Donald Trump, además de Jorge Forí, que vos mencionabas recién, que hablaba recién con Nico y con Luciana, o sea que hay una comitiva grande también aguardando la llegada de Donald Trump. Diego, y lo que se ve y lo que no se ve, porque parte de lo que no se ve también estaba en el aire, hay todo un operativo en el aire. En el aire. Mirá, solamente algunos datos, por ejemplo, las dos unidades idénticas, vienen con tripulación de combate, es avión no supersónico, pero con motores más potentes que lo que habitualmente se desarrolla, vienen con equipos de comunicaciones regulares, encriptadas y satelitales, vienen con detectores e inhibidores de rastreo, todo este operativo se desarrolla en el aire, tiene equipos de baterías antimisiles, el Air Force One, los dos, pero en el caso... Ese avión que acaba de aterrizar en Ezeiza. Exactamente, un sofisticado sistema de baterías antimisiles, y vienen además con aviones de protección, o sea, tenemos lo que se ve, que es muy importante a nivel diplomático, a nivel seguridad, lo que no se ve también en tierra, porque hasta el servicio secreto de los Estados Unidos, en cantidad, está aquí, mirá, Norberto Dupeso, que estuvo en la cobertura en todos estos días, nos decía que nunca había tantos paseadores de perro en el aeropuerto internacional de Ezeiza, como en estos días, así que fijate si habrá undercover, como le suelen llamar ellos. Y lo mismo, en el aire, el operativo en el aire es tan gigantesco como abajo para proteger al presidente de la primera potencia. Ahí se está moviendo toda la comitiva, lo vemos, obviamente, allí a los que mencionábamos recién, lo estoy tratando de rastrear a Forino, lo veía recién. Estos fenólicos, los famosos fenólicos que no aparecieron durante el Boca River, están ahí ahora sí custodiando. Ahí lo tenés, este es el avión. Este es el avión. Este es el avión más famoso del mundo, el más importante. Sí, y que está a punto de cambiarlo, lo va a modernizar y lo va a cambiar, pero mientras tanto, este es el célebre Air Force One, que viene con todo este equipamiento súper sofisticado a la República Argentina, y que es habitual en los movimientos que hace el presidente de los Estados Unidos. Que, por cierto, va a tener poco descanso, ustedes nos decían, 6.55 creo que ya tiene... 6.55 en la bilateral. Y además estuvo un poco demorado, porque se esperaba que el vuelo arribara 22.05, se demoró unos 10 minutos. La verdad que fue el que menos se demoró, porque se han ido demorando todos los mandatarios, Macron se demoró bastante, Xi Jinping también. Sin embargo, Trump, que salió cerca de la una de la tarde y se tomó ese avión, estaba llegando prácticamente a horario, 10 minutos demorados apenas. Cristina, ¿cómo será el traslado desde Seiza hasta el hotel? Bueno, ¿cómo va a ser ese operativo? Que también vamos a mostrar en vivo. A estas horas tenés absolutamente todo cerrado. Ya lo que es la Riccieri, lo que es la 25 de mayo, completamente bloqueado. Se lo va a llevar por un corredor especial. Y seguramente, la información indica, que va a estar bajando en la avenida 9 de julio, y por la 9 de julio se lo va a llevar hasta el lugar donde se va a hospedar. Claro, vas a ver dos bestias, porque están las bestias del aire y las bestias en tierra. Las dos bestias son los dos Cadidac. Cero kilómetro, cero kilómetro, que fueron traídos con días de anticipación, porque utilizan uno de señuelo y el otro donde está el presidente de los Estados Unidos. Y la versión, yo no te la puedo corroborar, a lo mejor Marcelo sí, a lo mejor nuestros colegas aquí también. ¿Cuántos Trump vienen? ¿Cuántos Trump vienen? Porque dicen que hay dobles del presidente de los Estados Unidos. Como si no fuera suficiente con uno, ¿no? Diego, ¿sabes cuánto pesa la bestia? ¿Cuánto pesa la bestia? Siete toneladas. Siete toneladas el auto. Resiste ataques radioactivos, biológicos y pesa siete toneladas. Muy bien, vamos directamente a Ezeiza. Gran dato de Santi. Vamos a Ezeiza, está Norberto Dupeso, entiendo. Allí en Ezeiza, cubriendo como todos los días y como siempre, allí impecable cobertura desde Ezeiza, Norberto. ¿Me escuchás? Buenas noches. Hola, Diego. Hola, Pepe. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, efectivamente. Viendo este impacto, ¿no? Esta visual del 747, el Air Force One, que no es la primera vez que está llegando a la Argentina en esta misma plataforma, en este mismo sitio. Hace dos años, Barack Obama ya se ubicaba, estábamos mejor ubicados y lo podíamos ver, pero bueno, es el operativo montado prácticamente como nunca hemos visto en el aeropuerto internacional de Ezeiza por la cantidad de primeros mandatarios. Pero también, comparando con otras llegadas, también estuvimos con la llegada de Clinton hace tiempo atrás, esta me parece que es la más extraordinaria, la más llamativa, la que mayor concentración de vehículos, de funcionarios y de personal de seguridad hay en este lugar, muy cerca de la posición 17 del aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando uno ingresa al aeropuerto es del lado derecho. Por eso nos sorprende, la imagen nos permite ver hasta adentro. Contame. Eso te iba a decir, estábamos viendo recién alguna imagen que nos permitía ver incluso el interior del avión, vemos que se ha detenido ahí cerca de lo que podría ser la escalera por la cual baje Donald Trump. ¿Cómo es a partir de ahora? Vemos que hay autos también con sirenas policiales que se acercan lentamente hacia la aeronave. ¿Qué sigue a partir de ahora? ¿Cuál es el protocolo según lo que estuviste viendo durante todo el día? Bueno, ahí vemos las bestias, dos nuevas, flamantes. Ahí están, las famosas bestias. Porque no son las mismas que de anteriores viajes. Exactamente. Pero te puedo decir que hay una acción que están realizando para desconcertar. Hay un helicóptero en plataforma. No sabemos si ese helicóptero puede ser usado para trasladar a Donald Trump y a Milania o es simplemente uno de apoyo y se va directamente por la Richeri como está previsto. La comitiva, o sea que la gente que tiene inconvenientes para trasladarse no crea que si Trump no va por la Richeri no va a tener problema. Sí, va a tener problema igual porque la comitiva es inmensa. Yo no te diría que era como la de Arabia Saudita que el príncipe vino una cantidad de vehículos increíbles, pero yo te diría que podía llegar a ser la misma y por qué no llegar a superarlo porque hay muchísima implementación de movimientos en el aeropuerto que hacen que no solamente sean las limusines, sino camionetas, combis y esos celulares que nunca se sabe lo que hay adentro. Es prácticamente, claro, una incógnita que se lleva dentro de los celulares lo único que sé es que hay personal de seguridad americano, argentino, de la policía de su aeroportuaria y de todas las fuerzas de seguridad. ¿A quién viste el gobierno, Norberto? Nosotros divisábamos recién a Alejandro Finocchiaro, también Emilio Monzó, sabemos que está Jorge Forí, habló recién con TN Central hace algunos minutos nada más. ¿Pudiste ver a alguien más del gobierno argentino esperando al presidente norteamericano? Mirá, estaba previsto que el canciller Jorge Forí sea el encargado juntamente con Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación, que sean los funcionarios argentinos, ministros argentinos que reciban a Donald Trump. Ahora vemos que está abierta la puerta, vemos cómo se mueve todo, se le acerca la escalerilla. A ver, todo es una incógnita, pero hay muchísima gente y no descartamos que haya muchos más funcionarios que no alcanzamos a ver. ¿Por qué? De lejos. Ajá, exactamente. Presidente provisional del Senado. Me parece que Pinedo, exactamente, Pinedo, el presidente provisional del Senado, está acá en aeropuerto porque según la lista, él va a esperar a Teresa May. Correcto. ¿Sí? Entonces imagino que no se quiso perder esta oportunidad también de estar en la recepción del presidente de Estados Unidos que acaba de llegar. Mirá, vos decías... Ahí está la escalera. La 22.05, inicialmente era 22.15, pero realmente fueron muy pocos minutos que difirieron y se van a quedar hasta el sábado que algunos dicen a las 23 que está partiendo luego de importantes reuniones. Hay agenda formada, bien decían ustedes, 6.55 con Macri en la Casa de Gobierno, pero bueno, sigamos esto que es la imagen precisamente donde los funcionarios se van acercando a la escalerilla, a la alfombra roja. Exactamente. Ahí lo vemos. Que viene en un avión que hay que destacarlo, ¿no? Norberto, obviamente, quedate en línea. Hay que destacar que... Perdóname, quedate en línea. Aquí Pepe, Gil Vidali y Sergio Vélez que también querían aportar información. Quedate en línea, obviamente, tenés prioridad, por supuesto. Hoy lo estamos viendo en vivo. Ya está la escalera. En segundos nada más baja Donald Trump. Pidido que fue el encargado de recibir también a Michel Temer, al presidente de Brasil que llegó esta tarde a la del parque metropolitano. Pero hay un dato que daba Norberto que es muy importante, que es muy interesante. Esta es la llegada estelar, pero la actividad no termina esta noche. Teresa May, la premier británica, llegan apenas unos minutos más y después llega Shinzo Abe, el primer ministro de Japón. Y hay que ver qué pasará con Angela Merkel. Claro que se le rompió el avión y viene en avión de línea. Tuvo un problema electrónico severo en la nave, tuvo que volver a Colonia. Decían que tenía preparado un segundo Airbus del gobierno alemán. Sin embargo, parece que no encontraban tripulación y ahora la especulación es que podría tratar de viajar en un vuelo de línea. Pero eso no está confirmado. directamente para la cena del Colón, que se perderían las actividades de mañana temprano. Claro está, si todavía no subió el avión, después veremos. ¿Qué decías, Marcelo? Ahí está el presidente. Y ahí está. Ahí está el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, junto a Melania. Te escuchamos, Norberto. Efectivamente, está bajando junto a Melania. Se la ve ella con una falda larga, blanca, y él con la clásica corbata roja. van tomados de la mano y descienden por las escalerillas y obviamente comienza la recepción oficial por parte de los funcionarios del gobierno argentino y también por gente acreditada acá en Buenos Aires de su embajada y la comitiva que llegó con la anticipación. Ahí estamos viendo, perdóname, Norberto. Ahí estamos viendo. Perdóname, porque tenemos una imagen muy de cerquita, muy interesante y muy importante. Está Donald Trump ahora conversando con Emilio Monzó, con Federico Pinedo, Melania Trump también que ha saludado a Pinedo hace un ratito, ahora conversa con Emilio Monzó y si no me equivoco por el perfil es Finocchiaro que lo está saludando ahora al presidente de los Estados Unidos Donald Trump que está saludando a una tira importante de funcionarios. Sergio. Está el embajador pardo y está también el embajador argentino en Washington que es Fernando Uribe Roa. Perfecto, ahí estamos viendo las imágenes entonces. Estamos viendo a las dos bestias que lo esperan, no sabemos a cuál se va a subir, ¿verdad? Eventualmente, o el anticipo que viaja en el helicóptero. Sería extraño, no es el procedimiento habitual según te contendido, pero no sería de extrañarse en todo caso que eligiera una vía distinta. Lo que es imponente es la seguridad, el operativo de seguridad que hay alrededor de él. En el primer momento que se abrió la puerta ya había un equipo de seguridad, uno de los integrantes del equipo de seguridad literalmente bloqueando la puerta, poniéndose ante cualquier perspectiva. literalmente. Poniendo el cuerpo, es que ponen el cuerpo para ocupar toda la entrada ante cualquier eventualidad. Y la cantidad de seguridad que está rodeando a las dos bestias y a todo el equipo de trabajo que llega con el presidente Donald Trump que parece estar ya por subir a uno de estos Cadillacs, ¿verdad? Esa parecía Melania, ¿no? El perfil, pero no estamos seguros, estamos viendo en vivo al igual de ustedes. de mil efectivos de seguridad que traía Trump a la Argentina. Mil efectivos de seguridad. Mil Trump, mil Xi Jinping y mil Putin. Y mil Putin. Estamos hablando de tres mil agentes de seguridad externos de estos tres mandatarios tan importantes. Diego Velar está aquí en el programa hace instantes, así como recién veíamos que se lo recibía a Donald Trump, lo recibieron a Xi Jinping. Contanos sensaciones de este momento, ¿qué está pasando? ¿Qué está viviendo en este momento Federico Pinedo, de Finocchiaro, el propio Forí, al recibir un mandatario y al tener esa responsabilidad? Bueno, se está viviendo en cada una de estas escenas la importancia de la reunión seguramente más importante de política exterior realizada en la historia de la República Argentina. De toda la historia de Argentina. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es un evento extraordinario, uno lo siente, lo sentí yo hace dos horas atrás, estoy seguro. ¿Qué sintió usted cuando bajaba el presidente chino qué sintió? Bueno, yo creo que una profunda emoción. La alianza con China es muy importante. Hoy representa, sin lugar a duda, el principal inversor, el principal banquero, el principal banquero, el principal mercado de productos agropecuarios, pero potencialmente un mercado prácticamente infinito para la Argentina. Recordemos que China hoy es el principal socio comercial de 130 países del mundo. Y esto ha sido transitado en los últimos 20 años. Hace 20 años en un país aislado, pobre, y sin ninguna dimensión internacional, hoy es el principal área. Para darte un solo número que es muy impactante, en los últimos 5 años se utilizó más cemento en China que en los últimos 100 años en Estados Unidos. algunos de estos datos son los que quiere corregir Donald Trump aquí en la Argentina. Quiere cambiar esa ecuación. Está un poco nervioso con que China sea un inversor de tamaño fuste aquí en la Argentina y es por eso que querría que algunas empresas americanas, sobre todo en obras de infraestructura, seguramente Marcela tendrá información en materia económica, empezar a mover un poco el aguispero, el tinglado aquí en la Argentina. Hay que recordar algo, son 40 años de la apertura de China, es de esta novedad que hace Deng Xiaoping y son 5 años de este resurgir de la ruta de la seda por parte de China y de un crecimiento realmente geométrico. Ciertamente, Estados Unidos está preocupado por el crecimiento de China, yo no sé si eso se puede evitar, van a tener que ir a una convergencia, no hay más remedio, no hay una posibilidad de enfrentamiento. Correcto, interesante tomarse lo que planteabas. Quiero ir al móvil, pero no al que está en Ezeiza, sino al que tiene a su cargo Nuria González Rouco porque está allí en la puerta del hotel donde va a ir Donald Trump y ya hay movimiento por supuesto porque están enterados de la llegada del presidente de los Estados Unidos. Nuria, buenas noches. Hola Diego, buenas noches. Sí, aquí estamos, le pido por favor al sonidista si me puede sacar la vuelta, así es más fácil para poder contarles. Bueno, la verdad es que hasta hace un ratito nada más esto estaba mucho más tranquilo con la presencia de prefectura aquí en la puerta tanto del lado de Albiar donde está el hotel donde lo va a parar como del otro lado porque ustedes saben esta es una zona de hoteles cinco estrellas donde hay muy fuerte el operativo en estos días de G20 por parte de la gendarmería y también la policía federal que es quienes van acompañando a estas comitivas. hace algunos minutos nada más llegaron varias camionetas más de gendarmería hicieron los cambios y también reforzaron la presencia de gendarmería aquí en este mismo lugar donde estamos nosotros esperando la llegada de Donald Trump mucho se habló ¿no? del lugar donde podía llegar a pasar estas dos noches que va a estar en Argentina en principio todo parece indicar que lo va a ser aquí en este hotel ubicado sobre Albiar y Rodríguez Peña. Muy bien ¿se tiene algún estimativo de cuánto podría tardar toda esa comitiva enorme que acabamos de ver en llegar al hotel? Recuerdo que vamos a estar siguiéndolo en vivo también con las cámaras que hay dispuestas en la ciudad para tratar de seguir lo más posible el recorrido de Trump ¿cuánto creen que puede llegar a tardar si es que está el estimativo? Mira, la verdad es que depende mucho no sé el camino que va a agarrar hasta hace algunos minutos hasta hemos visto policía pasar en contramano por Callao desde Libertador a esta altura ustedes saben que está la bajada de la autopista Ilia con lo cual hemos visto pasar algunas camionetas en contramano por Avenida Callao con lo cual puede ser que agarre General Paz la Ilia y entonces venga en contramano por Callao pero bueno vamos a esperar seguramente con la cantidad de seguridad de custodia que andan van a ir muchísimo más rápido que cualquiera de nosotros una vez que salgamos de Ezeiza seguramente bueno Nuria obviamente tenés línea abierta al igual que Norberto Dupeso en Ezeiza cualquier novedad estamos atentos estamos viendo de todas maneras las imágenes de recién allí Donald Trump conversando con Federico Pinedo y con Emilio Monzó y ahora obviamente allí en un hotel ubicado en la avenida Alviar y Rodríguez Peña si no escuché mal que nos decía Nuria recién vamos ahora a disponer cuando esté listo y cuando esté toda la comitiva en camino de las cámaras en la ciudad de Buenos Aires para seguir también el recorrido Sergio te había interrumpido antes por la llegada de Donald Trump te pido mil disculpas redondiemos este concepto de políticamente todo este despliegue todo esto que estamos viendo este impresionante interés de la gente también por este tema ¿qué significa en lo local en la política doméstica? vos decías un alivio para Macri es una oportunidad el presidente viene experimentando un desgaste como consecuencia de la crisis y la verdad que las noticias que genera Argentina son muy malas sobre todo las económicas muchas tensiones muchos conflictos es natural después del episodio de crisis que hemos vivido tanto en abril como sobre todo en fin de julio comienzo de agosto con lo cual esto le da una posibilidad de plantear otra agenda de mostrarse con líderes importantísimos de hablar incluso de temas que son positivos tal vez en el mediano y largo plazo no de corto pero son importantes y también le da una jerarquía distinta diferenciándolo de los potenciales candidatos a presidente este año próximo que obviamente tiene una agenda completamente mucho más local y de menos trascendencia yo creo que el presidente lo va a intentar aprovechar veremos cuánto le dura esta inercia que le va a dar el G20 muy bien y esto lo conecto con lo que te preguntaba antes Marcelo los peligros hay algo que puede salir mal puede alguna de estas crisis porque la verdad que el mundo está en general en crisis uno la ve llegar a Merkel con sus dificultades al propio Macron con sus dificultades y el chalejo amarillo que lo recibió aquí ni hablar del presidente saudí ni hablar de esta pelea esta disputa entre Trump y Putin ¿puede algo salir mal? ¿cuáles son los peligros? eso marca mucho lo que decía el embajador es cierto es la reunión más importante en la historia lo lamentable es el timing se produce esta importante reunión en el momento en el cual la multilateralidad está en crisis con líderes como Donald Trump que repudian no le interesa los acuerdos multipartidarios le interesa más que nada lo bilateral esto se ha visto en las reuniones anteriores esto lo vuelve imprevisible a Donald Trump Donald Trump hoy antes de abordar el avión dijo que tiene un acuerdo con China pero no si se me interesa digamos unas cosas muy zigzadeantes es decir que no sabemos efectivamente si esto que yo te comentaba antes se va a producir totalmente o por ahí después arrepiente estos son los también es muy de Trump ¿no? es muy de Trump Trump es una persona que es él dice bueno no voy a hablar con Putin y yo decía hoy en la redacción igual estemos atentos porque por ahí Putin hace algo que él demanda él dice no devolvió los marinos que tiene detenidos de Ucrania por esta crisis de hace pocas horas posiblemente los devuelva o haga algo Putin entonces él tiene el argumento para poder verlo y tiene una relación personal bastante estrecha con Vladimir Putin pero fuera de eso fuera del caso más importante más trascendente que la reunión del sábado no creo que haya otro tipo de riesgos también hay que mirar mucho la visita de Estado con Mauricio Macri el domingo porque eso va a darle una jerarquía una estructura enorme a la relación binacional de Argentina con China que como bien decían el embajador es realmente trascendente opinión de los tres de los cuatro Pepe también te sumo siempre atentos a lo que pasa en la calle por supuesto con la cobertura de TN como durante todo el día ¿qué lugar tiene Argentina en este G20? digamos más allá de que es el organizador ese es el lugar formal el lugar institucional ¿qué lugar ocupa hoy Argentina en el mundo? bueno la gerencia Argentina Argentina preside el G20 a lo largo del último periodo tiene a su cargo precisamente general la declaración de ahí que es tan importante que algo surja sin mayores exigencias pero que algo surja que si hay un acuerdo el sábado bueno posiblemente también la declaración lo anticipe si hay buen clima para Argentina yo creo que lo que decía Sergio Central Argentina se pone en un punto en el cual todo el mundo te mira vienen cantidad de periodistas van a tratar de mirar un poco qué sucede en Argentina le da un efecto de exquisitez de importancia a Argentina que no la tenía antes y esa mirada para la crisis que tiene el país es realmente muy importante yo me recuerdo en 2016 cuando apenas asumió Mauricio Macri un evento en la bolsa de Nueva York la primera vez que Macri visita la bolsa era como la gran estrella era presentado el evento como la nueva Argentina después producto también de lo que está pasando en el mundo financiero en donde los países emergentes quedaron a un lado a un costado Argentina peor en ese escenario Argentina salió de esto que se decía Argentina está de moda salió de los diarios y de las publicaciones a nivel internacional no sé qué reflexión tienen sobre qué expectativa puede dejar esto Argentina volvería a estar de moda después del G20 o solamente es un golpe de efecto mientras dure el evento yo creo que hay un dato muy importante y es que Argentina ha hecho una gran tarea la cumbre es el fin de un ciclo que empezó en enero ha habido más de 30 reuniones han reunido todos los ministros ha habido ONG de todos los temas claro esta es la culminación es la culminación y ha generado un clima en un año dificilísimo desde la crisis del 2008 en los últimos 10 años este ha sido el peor año 2018 es un año lleno de tensión es el año de la guerra entre comillas yo creo que no es guerra comercial esto es un reajuste en la sociedad más importante entre dos naciones en la historia de la humanidad nunca ha habido dos naciones tan próximas tan socias como Estados Unidos y China pero el titular periodístico ha sido guerra comercial en este clima Argentina sumado a la crisis doméstica que hemos tenido y todavía tenemos ha tenido que lidiar con generar las condiciones de consenso algunas reuniones se hicieron con documentos de consenso otras para que no se rompiera el consenso sin documentos y yo creo que que ha sido una gran tarea una gran tarea de la cancillería del ministerio de finanzas del presidente del banco central de generar este clima de consenso por el cual hoy si bien hay expectativas ambiguas o confusas o contradictorias yo creo sinceramente y coincido contigo que vamos hacia un G20 exitoso en general y en particular en la reunión entre Trump y Xi Jinping muy bien digo que es un amigo pero me permite hacer una aclaración nosotros lo llamamos guerra por una cuestión básica hay un intercambio de 500 mil millones de dólares entre Estados Unidos y China de los cuales 370 mil millones son superávit para China que hace Estados Unidos recarga con aranceles 200 mil millones de ese comercio con un 10% que va a ser 25% de sobre aranceles a partir de enero y que lo quiere cargar sobre todo el comercio para obligar a que China retroceda todos sabemos que la pelea de Estados Unidos con China no es por el comercio aunque esta es la narrativa es porque China está creciendo de una manera enorme y dentro de 5 años según el CEO de Google va a ser el líder en robótica y en inteligencia artificial cosa que a Estados Unidos le preocupa enormemente quiere detener el tren hay que ver si lo logra hay que ver si lo logra nos quedan las opiniones de Sergio Benestein por supuesto y de Pepe Gil Vial también tenemos cámara en la ciudad a ver si la tenemos dámela tenemos acá siguiendo en vivo a la comitiva de Donald Trump extensa estamos viendo como hace instantes llegaba a Ezeiza aquí al aeropuerto internacional de la República Argentina estamos esperando en el hotel con el móvil por supuesto de Nuria González Rucco que está allí esta noche compartiendo con nosotros toda la información y las cámaras que estás viendo en la ciudad de Buenos Aires siguiendo esta comitiva extensa enorme que es la que lleva a Donald Trump hacia su hotel y la imagen que teníamos enseguida ahí era la de la autopista 25 de mayo seguramente tomará ese camino para después escoger otro para el derrotero que tiene que llevar adelante te doy algunos de los datos de lo que fue el vuelo del presidente de los Estados Unidos ya en la Argentina recordemos que es la noticia del momento el presidente de los Estados Unidos ya está aquí son las 22 y 40 nueve horas de vuelo Trump primero estuvo tuiteando primero lo que hablábamos antes la cancelación del encuentro con Putin y después se dedicó a cuestiones que tienen que ver con la política doméstica de los Estados Unidos y después saber que además de Melania en el avión atención con estos datos viene Ivanka la hija de Donald Trump viene Jared Kushner su yerno no son ministros no son secretarios de Estado pero son influyentes en el gobierno y recordemos que Ivanka está seriamente cuestionada por haber utilizado el email oficial en cuestiones que tienen que ver con cosas privadas etcétera etcétera y después en un ratito te voy a contar también por qué llegó con malas noticias de su propio Senado lo veía Pinedo acá que es del Senado argentino bueno de su propio Senado no trae buenas noticias el presidente de los Estados Unidos excelente interesantísimo lo que plantea Pepe selección nacional de analistas esta noche aquí en Ya Somos Grandes y el secreto de Santiago Fioriti el negocio que unió a los Macri y a Donald Trump que ahora cobra muchísima relevancia también y lo que promete Marcela cuáles serán los números que dejará a la Argentina esta cumbre del G20 nos vamos a una pausa ahora así podemos seguir en vivo el recorrido Donald Trump y verlo todos juntos como recién veíamos su aterrizaje su llegada al hotel toda la cobertura de TN quedate no sabes dónde invertir tus ahorros el primer paso para invertir siempre es el más difícil el grupo Adrián Mercado reúne las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria con excelente rentabilidad para invertir seguro invertí con el que sabe grupo Adrián Mercado mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva informate en inversionesanjuan.gov.ar San Juan tu destino de inversión en la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales con ideas únicos Universidad de Palermo otra forma de estudiar 20 años de Panamerican Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires auspicia este programa Grupo News Sun a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrar a troya que un like no cambie tu historia Osdeneo seguí tu plan sí al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto nivelemos la cancha dispegar.com la agencia de viajes online libre en América Latina muy bien ahí lo veíamos hace instantes nada más Donald Trump el presidente de los Estados Unidos bajaba del Air Force One y aterrizaba en Ezeiza se acaba de subir a una de las bestias una de las dos bestias de estos autos que todos conocen estos autos inmensos gigantescos cargados de dispositivos de seguridad y se está dirigiendo al hotel en instantes nada más estará llegando Donald Trump al hotel tenemos cámaras en toda la ciudad para seguir el recorrido y por supuesto está nuestro móvil allí aguardando en el hotel el arribo del presidente de los Estados Unidos Donald Trump uno de los mandatarios más importantes que ha llegado aquí a la República Argentina nos había prometido Pepe Gil Vidal malas noticias que ha recibido Donald Trump desde el Congreso de los Estados Unidos si exactamente malas noticias para el Senado que le es favorable curiosamente el Senado de los Estados Unidos le es favorable pero sin embargo le da un traspié incluso con una reprimenda ¿saben por qué? por el asesinato de Donald Trump por el accionar de Donald Trump respecto del asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi por el cual está acusado el príncipe saudí exactamente a ver hasta ahora con reticencia estaba apoyando cuando menos no cuestionando los argumentos de Donald Trump pero la verdad es que se están echando muy atrás con la defensa del presidente de los Estados Unidos porque hacen cuestionamientos hasta la investigación en la materia están preguntando dónde está la CIA dónde están los informes de la CIA no tienen en claro qué es lo que sucedió por lo menos en el tono de la investigación de los Estados Unidos le terminan votando en contra de los deseos de Trump por 63 a 37 y esto significa en principio cortar con el apoyo de la Casa Blanca a la monarquía saudí en la guerra civil que se libra en Yemen un hecho gravísimo Marcelo tiene seguramente la evolución de todos los detalles de eso y ahora quieren cortar con el apoyo de asesores militares y logística de los Estados Unidos en ese lugar que es crítico porque además está en juego la relación con Irán Arabia Saudita es fundamental en la alianza con los Estados Unidos porque la otra parte de Yemen la domina Irán entonces es todo un problema seguramente Donald Trump va a terminar vetando eso muy bien Donald Trump que lo veremos en instante nada más arribando al hotel vamos a ir Sergio quiero escuchar esto que trae Santiago que es este negocio que unió en algún momento a la familia Macri con Donald Trump en ese momento Franco era el que manejaba los dos en realidad en 1979 Donald Trump puso a la venta una manzana en Nueva York tenía 5 manzanas frente al río Hudson y Franco Macri empezó a negociar con Trump para comprar una de esas manzanas en busca de un emprendimiento inmobiliario ¿qué hizo Franco? lo puso a Mauricio Macri que en ese momento tenía 21 años nada más a negociar con Trump según Macri esa negociación lo marcó mucho en su vida y vino a Buenos Aires Donald Trump ya era Donald Trump ya era un hombre importantísimo no faltaba mucho para que fuera presidente obviamente vino a Buenos Aires y Macri ¿sabés qué hizo? fue su guía turístico en Buenos Aires lo acompañó incluso a bares a bailar lo sacó a pasear le mostró Buenos Aires incluso estuvo en Punta del Este con él finalmente Macri la familia Macri compró esos terrenos para hacer un negocio pero le fue mal a tal punto que 6 años después fracasó con ese negocio y los puso nuevamente a la venta adivinad ¿quién compró esos terrenos? Donald Trump por una cifra mucho menor a la cifra que Macri había o sea Macri perdió plata con Trump en el 79 pero esperemos que no sea el caso hoy esperemos que sea al revés de todos modos Donald Trump dijo que la familia Macri era muy inteligente que tenía muy buenas intenciones y a partir de ahí se hicieron amigos a tal punto que Trump dice que Macri es su amigo y le perdonó entre otras cosas que Macri en la campaña de Estados Unidos apoyó a Hillary Clinton es cierto hizo campaña por ella acá en Argentina y cuando fue a Estados Unidos hizo como que nada hubiera pasado creo que hay una anécdota por ahí donde Donald Trump y Mauricio Macri juegan al golf juegan al golf Macri le gana y le dijeron te hubiera dejado te tendría que haber dejado ganar a Donald Macri contó esta historia a Barack Obama en la famosa cena en el CSK y fue muy cómico porque Obama no lo conocía a Donald Trump nunca lo había visto y Macri sí y Macri sí le contó esta historia se mataban de la risa juntos para la política doméstica y oramos con Marcela que tiene los números del G20 atención que hicimos referencias un rato que va a dejar este G20 para la Argentina en la política doméstica Sergio que vos analizás también ¿qué significa que Trump diga que ahí vemos la comitiva perdón en la autopista llegando al hotel ¿qué significa que Trump diga que se siente tu amigo? ¿favorece la política doméstica? ¿perjudica la sociedad argentina? la sociedad argentina tiene grupos muy diversos con diferentes preferencias con diferentes si querés inclinaciones ideológicas por supuesto para el votante de Mauricio Macri esto puede tener un atributo neutro o positivo pero para el votante de la oposición esto claramente tiene un atributo negativo porque Trump es una figura que polariza muchísimo claro y hay un elemento típico en la Argentina que es una idea anti norteamericana que es característica de nuestra cultura política desde siempre incluso en la época de la creación del ochentos esto no es algo nuevo por supuesto que se enfatizó más a partir de ciertos comportamientos bastante bueno cuestionables de Estados Unidos como potencia correcto ahí estamos mira en este momento están haciendo el rulo y están pasando perdón por la autorreferencia por la esquina de aquí por la esquina de Canal 13 por la esquina de TN por la esquina de Artear está en este momento la comitiva que es larguísima Pepe enorme gigante interminable atravesando aquí estamos a escasos 15 metros de la comitiva y bueno irá directamente este hotel sobre la calle Alviar y bajando por la 9 de julio y bajando por la 9 de julio en este momento recién nos estábamos mirando entre todos porque decían pero no no puede ser ya está pasando por acá es acá si bajamos lo tocamos pero está bajando ahora por la 9 de julio y está haciendo exactamente hasta ahora el mismo recorrido que hizo Emmanuel Macron anoche luego de llegar hizo el mismo recorrido por Richieri por 25 de mayo bloqueo absoluto por las autopistas y posteriormente la avenida 9 de julio lo que pasa que este operativo es tres veces es aproximadamente el que trajo a Emmanuel Macron miren ustedes la cantidad de motocicletas yendo rumbo dirección norte por la avenida 9 de julio con toda una previa una comitiva previa y posteriormente toda la parte fuerte del operativo que viene atrás es interminable la caravana de vehículos y miren compacto bloque compacto el que viene allí atrás eso sigue ya sigue ya todas las luces que son esa es toda la comitiva la comitiva es impresionante porque veíamos recién un grupo de motocicletas que estaban como haciendo de vanguardia yendo hacia adelante bastante más adelantados que el resto de los autos y ahí como contaba Pepe sigue está Nuria en el hotel Nuria a ver que está pasando por allí contanos si Diego y cada vez el operativo de seguridad es cada vez más fuerte de hecho por ejemplo te cuento un datito recién quiso parar el camión de basura el que levanta los contenedores salió un marín norteamericano a hacerle señas a los gendarmes que estaban aquí en la puerta que lo corran que no podía estar parado ni un minuto sobre la calle Callao así que tuvieron que seguir imagínense que ya nos hicieron cruzar a nosotros del otro lado de Callao empezaron a acomodar todo el operativo porque ya entonces es inminente la llegada de Donald Trump a este hotel Hyatt sobre la avenida alvear estamos nosotros a una cuadra y media casi dos cuadras de la entrada del hotel pero bueno ya desde aquí se está este corte por parte de gendarmería que ya comenzó ayer y que hoy ya se cerró por completo en todas estas zonas de hoteles una de las zonas restringidas de la ciudad de Buenos Aires para poder pasar si no sos vecino y acreditás que vivís en estas cuadras ustedes van a ver un fuerte despliegue por parte de gendarmería de hecho en los últimos minutos también llegaron tres o cuatro camionetas más repletas de gendarmes que salieron aquí en la puerta también los que estaban detrás de este vallado también se acercaron hacia la calle corriente hacia la calle alvear perdón y callado para esperar entonces la llegada de Donald Trump y como ustedes decían una comitiva larguísima no sabemos si toda la comitiva va a parar acá en este lugar estamos escuchando algunas sirenas mira Nuria para que te des una idea para que te des una idea cuando te dimos el pase a vos estaba recién la primera parte la primera parte apenas de la comitiva de Donald Trump llegando a unas tres o cuatro cuadras antes del obelisco y todavía después de todo lo que nos contás después de todo lo que nos mencionabas siguen pasando autos continúa esta caravana interminable de autos de seguridad que todavía están dando la vuelta al obelisco y sigue y parece no terminar nunca así que imaginate que desde que veas la primera sirena hasta la última por lo menos vas a tener siete u ocho minutos siete u ocho minutos por lo menos que es lo que estamos atravesando ahora de autos y autos y autos está Javier Fabraci también en otro día móvil a ver contanos Nuria y pasamos se van a parar acá yo no sé si todos van a ir a este lugar porque hay varios hoteles con las delegaciones norteamericanas ya ocupadas desde hace algunas semanas correcto Javier Fabraci buenas noches ¿dónde estás? ¿me escuchás? ¿qué tal? muy buenas noches así es estamos en Cerrito y Avenida del Libertador y por supuesto también muy atentos muy expectantes a ver qué es lo que está pasando porque cada tanto pasan por acá muchas comitivas ¿no? entonces estamos atentos a ver si parte de esta caravana que traslada a Donald Trump llega a pasar por acá o si van a doblar una cuadra más arriba por allí por posadas para ir directamente hasta el puesto donde está Nuria ahí frente al hotel acá por supuesto está todo absolutamente vallado hay una guardia de seguridad de gendarmería mucho más intensa que la de ayer ayer salíamos a la tarde y veíamos el congestionamiento de tránsito ahora ya no hay porque por supuesto la gente está al tanto de que esta zona es prácticamente intransitable no salvo que uno pueda viva dentro de este perímetro no se puede circular ahí estamos viendo justo 9 de julio y Libertador ¿no? así que justo exacto la esquina ahí está la estación de servicio lo que son lo que son esa cantidad de móviles de gendarmería con las balizas puestas por supuesto es todo impresionante el operativo y por acá por la avenida de Libertador es constante constante la circulación de camionetas de autos con las balizas ¿no? que aunque no vengan con sirenas uno claramente rápidamente identifica que forman parte de las comitivas lo mismo que las camionetas que trasladan aparte de las comitivas los remises y todavía yo te diría que cuesta algunos incluso miembros de las comitivas identificar por donde tienen que entrar porque más de una oportunidad tanto acá en Sarrito a la altura de Sarrito Javier como en Montevideo hemos visto algunas cruces ¿no? con la gente que está en los puestos de control porque los desvían quieren entrar por ahí y le dicen no tenés que entrar por el otro lado así que bueno medio refunfuneando pegan la vuelta y siguen camino mira allí viene una cantidad a ver Nuria adelante urgente con Nuria vamos ahora si es más arriba nuestro tenemos un helicóptero que fue también quien los acompañó desde la salida del aeropuerto de Seiza y ahora empiezan a llegar las primeras motos ya con las banderas norteamericanas y tenemos entendido que ya ese sería el comienzo ¿no? como ustedes decían de esta larga comitiva que acompaña al presidente Donald Trump también a su mujer impresionante con esto ¿no? también con el helicóptero que está sobre nuestras cabezas que los estuvieron acompañando y estuvieron digamos teniendo la delantera durante toda esta caravana desde que salió de Seiza toda también la autopista 25 de mayo hasta entonces que llegaron que empiezan a llegar ¿no? porque ustedes ahora van a ver las camionetas negras ahí llegó una de las bestias y ahí viene la otra impresionante ahí están las dos impresionante impresionante la cobertura además de TNE con múltiples cámaras todo el tiempo mostrando desde la llegada ahora también dilucidamos ese misterio ese helicóptero porque estaba ahí era finalmente para acompañar a la comitiva ¿viste Diego? como inmediatamente gente de gendarmería y soldados se acercaron al borde a mí me parecía raro ver personas con celulares que estuvieran tomando imágenes eso duró medio segundo inmediatamente se fueron sobre ellos y dijeron señores se van para atrás y llama la atención la cantidad de helicópteros que si bien estuvieron presentes en los últimos días nunca en tanta cantidad como ahora y si después recuperamos el contacto con Javier Fabrachi quiero que nos cuente exactamente las dos camionetas de gendarmería que son brutales si esas si los autos del presidente son las bestias esas también son del grupo Alacrán y tienen ametralladoras muy pero muy pesadas mirá estas camionetas también obviamente de color negro también parte de la comitiva norteamericana y parte de la comitiva que sigue por Callao a ver no bien te escuchamos algunas camionetas que siguen por Callao algunas camionetas siguen por Callao y la gran mayoría dobla aquí en Alvear impresionante Sergio querés agregar algo vos jugó a ver abrime Sergio ¿cómo? te quedan dos días se puede jugar el partido acá perfectamente está bien claro por toda la seguridad que hay claro Sergio que la cincha de River hace referencia al partido esa no te la perdon impresionante señores impresionante aquí la cantidad de vehículos ahora vemos también Pepe de la policía argentina también obviamente la policía federal veíamos recién gendarmería estas motos muchas motocicletas en la comitiva también y ambulancias también Diego me parece que hay un número que lo explica todo 22.000 efectivos 22.000 efectivos para todo esto es realmente impresionante las motos están prácticamente pegadas una al lado de las otras vienen con ambulancias y recién veíamos pasar una camioneta negra con una cúpula arriba eso lleva equipamiento técnico especial tienen inhibidores de señales mirá nosotros supimos que cuando llegó Xi Jinping por ejemplo y también pasó por la puerta de las instalaciones del canal en la autopista un compañero quiso filmarlo y enviarlo ya no pudo porque las señales estaban totalmente inhibidas ese es un hecho tecnológico que viene con equipamiento de los que transportan ellos ya lo tenían en los aviones imaginate lo que tienen en tierra como para poder trabajar con eso es mucho más mucho más fácil y mucho más accesible estamos viendo esas camionetas que decías Nuria sigue pasando gente contanos vos desde allá no por ahora ya cerraron lo que es el ingreso a la calle albiar de hecho donde terminaron de pasar estas camionetas y también las motos volvieron a cruzar ese camión oscuro que vas a ver ahí adelante con una persona arriba y ya no pasa más nadie muchos curiosos vemos llegó la comitiva por muchísimos vecinos que obviamente cuando confirmamos que Donald Trump venía aquí al Hotel Hyatt se acercaron pero automáticamente minutos antes cuando llegara la comitiva se empezaron a acercar a la gente para que los esperaran desde arriba de la vereda cosa de evitar cualquier tipo de problema todo el mundo arriba de la vereda de hecho nosotros también nos hicieron corrernos que queríamos tener una imagen más de frente pero bueno también tuvimos que corrernos para que entonces pueda pasar esta comitiva enorme como ustedes decían pero no sé si toda la comitiva vino para acá claro me parece que una parte siguió para otro lado porque como hacíamos hay varios hoteles de la ciudad de Buenos Aires ocupados por por la comitiva de Estados Unidos ahí vuelvo a escuchar sirenas no sé si es que viene la segunda parte de esta comitiva ahí escuchamos sirenas también mira como pasa en la ciudad Diego es tan impactante es tan impactante lo que está pasando con la llegada de Donald Trump y el operativo de seguridad que se está desplegando que estamos perdiendo de vista algo muy importante Theresa May debe estar a punto de llegar la premia británica y eso también va a ser un despliegue de fuerza muy importante de seguridad no termina de llegar Theresa May y llega Shinzo Abe el primer ministro japonés impresionante y la única que falta para la estelaridad total es Angela Merkel que no tenemos noción completa de cuándo puede llegar por los problemas Theresa May que va a ser la primera premier británica que llega a la Argentina luego del conflicto con Malvinas luego de la guerra con Malvinas así que por supuesto muchísima muchísima importancia también esa llegada les quiero agradecer mucho a todos Marcelo Cantelmi gracias por venir jefe de internaciones de Clarín Diego Velar embajador argentino en China que recibió a Xi Jinping y tuvo la deferencia de venir al programa Sergio Bernstein también amigo de la casa y Pepe Gil Vidal por supuesto el número uno aquí del canal con todo lo que tiene que ver con el periodismo y la información de política internacional nos estamos yendo nosotros estamos ya en horario de código político nuestros compañeros de código así que con toda la cobertura de todo el día de todo noticias con todos los móviles con toda la información se quedan ustedes como hicieron desde temprano y como va a ocurrir los próximos días también gracias por haber estado con todo el día no 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 no